Soy Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical de la Confederación General del Trabajo y estoy en Huelva acompañando a los compañeros de la Federación Local en la denuncia que acaban de presentar ante Fiscalía por el expolio público que se está haciendo en la empresa Giasa en deterioro de los intereses tanto de los usuarios del servicio de agua como de los propios trabajadores de la empresa. Desde la Confederación General del Trabajo expresamos nuestra total solidaridad tanto como la ciudadanía de Huelva como con los trabajadores de la empresa y vamos a seguir en esta lucha hasta conseguir la victoria final.